... Esta es la esquina donde ocurrió el último hecho, aquí en esta zona de Núñez. La chica salía de aquí, la joven se dirigía, como todas las tardes, a hacer un recorrido rotando y fue abordada por este individuo que, bajo amenaza, la llevó más de 30 cuadras caminando hasta los bosques de Palermo a proceder a violarla. Es un barrio de casas muy seguras, muy cerradas, donde las chicas regresan de trabajar muy tarde o salen demasiado temprano también para que llegue a ir a trabajar. De hecho, uno de los casos ocurrió aquí en el departamento, en el primer piso, que se atribuye al hombre araña. Bueno, es una zona bastante azotada, desgraciadamente, en este tema, ¿no? La verdad que es bastante desagradable. Ya lleva unos cuantos el barrio y no te deja para nada tranquila. Yo salgo porque tengo que pasarlo a mi perro, no me queda otra, pero si no, sinceramente, no me causa nada de gracia pasar por la misma esquina donde sucedió todo. A mí, a mí, el año pasado, un chico, tenía 16 años, tocándose, no sé si se puede decir, tocándose, me siguió dos cuadras, decí que atrás venía mi marido, el chico salió corriendo, el marido lo salió a correr. Yo tengo una nena de 9 años, empecé como a dejar que salga a la puerta a llevar al perro. A partir de esto que me enteré, no sale más. En el barrio de Núñez tenemos alrededor de 8 denuncias de lo que es propiamente Núñez. Después, entre lo que sería Belgrano, Núñez y Palermo, superan las 20 víctimas. ¡Gracias!